Hola amigos, soy Onelio Domínguez y les trago todas las informaciones con relación a este vertedero en la ciudad de Nueva York, encuentro en la localidad de Cabarete Bien amigos, estamos de regreso en este programa, como es una costumbre me hago acompañar de mi amigo y mi hermano Juan Carlos Genao Peralta Juan Carlos, bienvenido, que tal? Estamos bien, estamos bien, gracias a Onelio Domínguez aquí estamos como toda la semana en este programazo que se prepara para cada uno de ustedes, para que se mantengan informados durante el fin de semana y hoy ya que es el último día para empezar mañana a laborar para que la gente se mantenga informado, inicie la semana, la jornada laboral informado Juan Carlos, la pista está caliente, Santiago sigue siendo el epicentro de las principales informaciones en el ámbito judicial, Juan Carlos, con este caso Falcón un caso que mantiene detenido a 27 personas, 23 de ellas se le está conociendo coerción y contando, dice Jenny que continúan los allanamientos pero cada vez, Juan Carlos, este caso como que tiene un ingrediente nuevo, un ingrediente interesante que le da chispa a este operativo Falcón, un operativo que como que ha revolucionado el ámbito judicial porque estábamos cansados de El Pulpo, que Odebrecht, ahora Falcón Sí, porque son casos diferentes, aunque son temas, digamos de corrupción pero no corrupción administrativa, sino ya esto en ámbito ya sobre el narcotráfico y un narcotráfico... Y lavado de activos y a qué nivel, ¿no? Entonces, teníamos, digamos, tiempo desde Figueroa Agosto digamos que no se daba, la justicia no daba un golpe porque se ha dado Julio César, perdón el abusador, pero nunca a esta magnitud de... que se ha llegado en aquel tiempo el de Figueroa Agosto, pues fue también sonado así, pero yo creo que este, tal como usted lo establece ha sido el más... de mayor dimensión, por lo menos a nivel de prensa y a nivel de imputados Y de populismo también, mucho populismo Bueno, es que el populismo penal debe... en este tipo de casos debe... ¿En esta ocasión es parte del populismo penal? No, no debería ser parte porque se supone que los jueces... Pero lo es Es penal, es populismo penal, pero ambas partes lo utiliza no solamente lo está utilizando la Procuraduría Tú ves que los abogados se quejan en este caso de que Jenny, por ejemplo, Jenny Berenice le encantan los medios de comunicación que lo que hace más populismo pero en lo que va del proceso no solamente de este ella ha demostrado que no solamente populismo sino que también hay elementos que los jueces se la cogen en su mayoría quedan detenidos Juan Carlos, vamos a entrar rápidamente en materia El pasado domingo, ya hoy hacen ocho días se inició a conocer la medida de coerción de 19 implicados, a través del tiempo hemos visto como la cantidad de implicados se han aumentado también han aumentado la cantidad de detenidos por este caso luego, este pasado viernes se intentó por segunda ocasión conocer la medida de coerción pero ahora a 23 implicados se pospuso, se suspendió para mañana lunes Juan Carlos, para mañana lunes me gustaría conocer cuál es la expectativa que se tiene con relación a esta medida de coerción en su tercera ocasión ¿qué esperamos? Cuéntenos Bueno, siempre es difícil uno pronosticar desde aquí qué podría pasar yo te podría decir que normalmente cuando son casos así complejos con una pluralidad de imputados pues así mismo se dan la mayoría de incidentes o sea, existe estadísticamente la probabilidad de que haya mayor incidente presentado para que provoquen Por la gran cantidad de abogados Provoquen entonces aplazamientos que no son alegres no crean que son aplazamientos alegres sino aplazamientos que van dirigidos pues a enderezar el proceso o van dirigidos a personas que requieren de una mayor preparación para su defensa y los jueces están obligados a tener que reparar este derecho constitucional que es el derecho de defensa entonces en esa tesitura es muy posible también el lunes se presenten incidentes que provoque que provoque la suspensión de este conocimiento de medida de coerción en esta ocasión, Onelio para tener una idea ¿por qué se suspendió esto? bueno, se presentaron en términos generales tres incidentes uno fue que María Olimpia una de las imputadas pues ella cambió de defensa es decir, cambió de abogado y en medio de la audiencia entonces le pidieron le solicitaron a la juez de que le permitiera que este abogado pues como decimos en términos populares se empapara del asunto o conociera el expediente en términos jurídicos para poder entonces defenderla y preparar los presupuestos necesarios para ella ver si el juez le da la oportunidad de que lleve el proceso desde su casa o desde afuera o de otra medida de cautelar que no tenga necesariamente que sea la prisión entonces en esa tesitura ellos pidieron 48 horas que es, como te decía ahorita eso es procedente tiene que el juez garantizar este derecho constitucional y evidentemente que se lo concedió otro incidente que se presentó fue que en medio de la audiencia se presentaron nuevos imputados al proceso y esto conllevaba que había que notificar la Procuraduría General no había notificado esto entonces en el derecho penal Unelio y a todos los amigos no existe por el derecho de defensa la sorpresa o sea tú no me puedes sorprender tiene que darme el tiempo yo prepararme y también este incidente fue presentado a la jueza pero el que más tiempo se llevó que se llevó casi 5 horas que fue el que lo mantuvo a usted de ahí por tanto tiempo dos recesos de prácticamente pero el que mayor se discutió el que mayor trajo discusión dentro de todos los abogados dentro de todas las defensas el mismo Ministerio Público tuvo que que preparar medios explicativos para poder defender su su tesitura esta conllevaba era que el Ministerio Público presentó las pruebas pero a nivel digital es decir la presentó a través de un CD más de 4 mil pruebas sí pero la presentó a través de un CD más de 40 mil escúseme 40 mil pruebas sí todas se la entregó en CD entonces la defensa quería y solicitaba que se la entregaran físico entonces el juez eso conlleva que tienen que imprimirla y ahí entró la discusión que algunos abogados decían que esto le correspondía al Ministerio Público porque ninguno de los imputados decidieron estar ahí entonces eso fue parte de los ellos alegaban que la justicia debe tiene un acceso gratis y que eso implicaba un costo para ellos pero realmente la jueza se lo rechazó se lo rechazó entendiendo que el código procesal penal en ninguna parte establece que deben notificarse las pruebas a la parte de manera físico sino establece que debe simplemente debe notificarse que ellos utilizaron unas vías y se lo notificaron que ellos podían utilizar herramientas digitales para poder ver ciertamente se lo negó y acogió que estaba bien notificada es decir que a pesar de que este se tomó todo el tiempo en la discusión le fue rechazado la defensa y se aplazó única y exclusivamente por los dos incidentes anteriores que yo le había comentado ciertamente Juan Carlos ahí brevemente vamos a conocer algunos detalles de algunos abogados que luego del aplazamiento y en medio de la medida de coerción expusieron su queja con relación a esta medida de coerción brevemente vamos a escucharlo bueno realmente en cuanto a respecto a mi cliente el señor Waldo Musa no tiene ningún tipo de vínculo con lo que respeta la operación sino que en ese momento se encontraba con el que detuvieron el señor Juan Carlos que fue detenido la noche de ayer Juan Carlos Mosquea pero realmente no guardan ningún vínculo ni hay ningún tipo de orden de arresto en su contra se desplazaba en un vehículo como fue muy notorio bueno hasta un proceso de investigación la audiencia fue aplazada para el próximo lunes y lo fue con el propósito de que varios imputados que han sido adicionados o con los que se ha fusionado el proceso puedan sus abogados ejercer su derecho de defensa en favor de ellos y ellos mismos su defensa material entonces está para el lunes esa es la situación el que atropella el tribunal es el principio de gratuidad el acceso a la justicia es gratuito cuando el tribunal decide negar la entrega física de los elementos probatorios entonces trastoca o viola el principio de gratuidad el segundo principio es el principio de acceso a la justicia es que ni nosotros como defensa ni el imputado estamos en la obligación de costear diríamos el material probatorio y los documentos que conforman el expediente porque eso sería cargar al imputado con un costo cuando en realidad el estado es quien le persigue la garantía la garantía y la seguridad que le podemos dar a la sociedad y a toda aquella persona inclusive investigada es que el ministerio público va a imputar solo a aquellas personas contra quienes tienen prueba para hacer una imputación blindada que es lo que hemos hecho hasta ahora el ministerio público no da detalles de personas que no están todavía judicializadas pero si hay muchas personas bajo investigación y otras que en las próximas horas serán judicializadas bien estamos de regreso Juan Carlos escuchó ahí algunos abogados donde plantean que el ministerio público debe imprimir esas pruebas y facilitarlos pero ya usted había explicado de que ese alegato fue rechazado por el juez fue rechazado Nelio y con el respeto de los colegas con la jueza perdón porque la jueza Iris Borges es la que está conociendo esta medida de coerción yo lo que digo que fue atinada la decisión de la jueza porque ciertamente el código no establece que debe ser de esa manera pero también debemos ir modernizando o sea ellos reclaman de que ellos tienen que imprimir 40 mil pruebas pero ellos también pueden verla en diferentes dispositivos y manejarla desde un dispositivo porque no sé si les haría más fácil porque quizá algunos no manejen la tecnología no sé lo que yo lo que yo lo que quiero indicar Nelio y precisar es que ciertamente tenemos que ir también modernizando o sea no es necesario que ellos la impriman la 40 mil ahora ciertamente esto genera un costo en caso de que tengan que en caso que tengan que ellos se están cobrando mucho dinero o sea que hagan una inversión cita también no tanto el dinero que vaya a cobrar lo que si es tiempo porque imagínate tú imprimir 40 mil pruebas y decidieron imprimirla para luego estudiarla es mucho yo creo que el proceso ya eso está decidido ellos también van a tener que manejarla le guste o no le guste al menos ya la decidieron entonces me gustaría conocer Juan Carlos ya un poquito más al fondo de que puede ocurrir independientemente de lo que ya usted conoce el expediente los imputados la decisión de Jenny Berenice y lo que usted ha podido parpar hasta el momento mañana lunes se estará conociendo nueva vez esta posición de esta medida de coerción a las 10 de la mañana nosotros hemos ya llegado a la parte final de este programa hoy noticias con Juanelio Domínguez Juan Carlos Genao y un servidor despiden ya esta programación invitándole a que continúen con la programación de hoy noticias Juan Carlos nos vemos en la próxima semana yo soy Anelio Domínguez y les trago todas las informaciones con relación a este vertedero en la ciudad de Nueva York encuentro en la localidad de Cabarete en el queríamos un país honesto en el que se pudiera progresar luchamos junto a ti escuchándote acompañándonos y contigo y contigo llegamos ahora más unidos que nunca vamos a construir el país que debemos aprendiendo juntos respetándonos y trabajando codo a codo porque contigo somos mejores ponte en esto únete mirenme ahí el rey de Krito's Ray yo nunca había tenido problemas con nadie pero decidí comprar una pistola esa tarde me llegué del trabajo el vecino me cogió el parqueo iba a saber quién soy yo pero no era yo era la maldita pistola Krito's Ray entero saltó esa tarde nadie se lo podía creer no puedo devolver el tiempo quítate de ese problema entrega tu arma ilegal Ministerio de Interior y Policía